Y muy buenas a todos, ¿qué tal está? Cuando consigas el nivel 30 Bueno, ya se me fue, pero te va a salir en el mapa Una especie de como De camión de estos de mercancía ¿Sabes? De lo típico que te dice Hay un camión, no sé qué y tal Pues va a ser distinto el dibujito, ¿vale? No va a ser el típico camión Vas ahí, va a parecer que te raptan Y de repente apareces aquí, ¿vale? Me acabo de acordar y que si no Sergio me desmiente ¿Vale? Pero creo Que había que pagar para ser el clan Tengo que crearle esto Que no tengo monedas, ahora lo veo Creo que no Había que pagar para ser el clan Mil tickets, pero entregando objetos básicos Ahí puedes ir a donde están las tiendas Vale Vale, las hierbas estas raras Y tal Mata gente Va, esto no es nada Me voy a intentar hacer una lanza Para que no me rompan la ropa Creo que había que recoger esto Si no recuerdo mal Y si recuerdo bien también Uy, aquí los zombies son distintos, ¿no? Vale, esta sí que nos lo pedían No sé si me acuerdo yo Vale, por ver Ah, es verdad que aquí hay un torneo Yo sí me acuerdo, ¿eh? Vale, los tickets Ah, no me acuerdo Si eran los otros, tío Mira, aquí tenemos una lancita A ver Una lanza La creamos Y no ¿Adiós? La verdad, aquí no te pueden matar los estos Pero tú, no me los quite Será cabrón De cuál manera Oye Cabrito, no me los quite Joder, tío Me están dejando sin nada No me gusta Esto de compartir no me gusta Vale, tenemos cinco No sé cuántas eran Es que me la están quitando Aquí tenemos otra Corre Máte que me la quite Vale, pues Sí, pues lo matas tú Lo matas tú Vale, espérate Voy a coger piedra Porque necesitamos hacernos Un pico Porque tenemos también Que recoger ¿Cómo se llama? Material de este Para Hierro Aquí Vale Vámonos A otra zona Aquí también había ¿Cómo se llama? Energía No me acuerdo También, claro ¿Cómo no? Vale Los cupones son necesarios Para comprar distintos objetos Un tablo en la parte De un cupón Que se queda Entendido Y otra vez Completan un trato Alquil Almacén Vale Sí, lo que tú quieras Lo que tú quieras Vamos aquí Buah Yo creo que no vamos a poder Comprar el El clan A ver, caballero Vale Están invitados al CD ¿Qué es CD? Ah Esto es un clan Estoy en un clan ¿O cómo es la cosa? Tengo que pagar ¿En serio? ¡Oh! Gracias Crear clan Sí Hay que pagar Hay que pagar Vale Vamos a matar gente Aquí Como enfermitos Vale Me dan tres Creo Por cada persona Que mate de estos Como ahora No te creas Los especiales Vale Buah Espérate Necesito comer Porque si no Es verdad que voy a morir Que esto No da una mierda Vale Pero ¿Por qué coño? ¿Es tonto qué? Eres tonta Ya me oyó lo otro Vale Rápido Ah no Rápido No Vamos a coger esto Y nos lo ponemos aquí Porque si no No vamos a morir Al final Pues ya sabes Si quieres empezar de cero Si quieres empezar de cero Vale Me va a dar más tres Siempre Ahí no Este no A ver este Vale Rápidamente Abrimos esto A ver que nos dan A ver si nos dan comida Estaría bien Esto lo puedo vender Y esto No seguro Seguro que no están tan mal Como para empezar de cero Mira que están Tadores Ah espérate Para subir el negocio Necesitaba esto Ya Eso si me he dado cuenta Que en la otra cuenta En el páramo Si que Te lo puedes plantear Vas Es que este está aquí Y no me va a dejar Y si creo que también está Ah bueno Pues tío Te había molestado Ya también O sea Mal están Pero no como para Empezar de cero No quieren decir Claro Tiene sentido Ya No llegan A mi nivel De enfermedad Debería Coger las cosas Que suelto Pero bueno Comiencen ustedes Vamos a buscar Los especiales A ver si tenemos suerte Bueno vamos sexto O sea No creo que Ganemos Pero bueno Ah joder Bueno Tengo prisa Tengo prisa señor Donde estás especial No te escondas Yo me lo quito aquí En verdad Si Tiene pinta De que aquí lo mató Vaya por Dios Y de hecho Ay pues te dejaste Es una latita Wey La latita Que me voy a comer yo Vamos a recoger esto Porque no va a hacer falta Vale Bueno Es que si quedáramos Por menos terceros Que creo que te dan algo Arreglados estamos Entonces Pues Vamos a hacer una cosa Vamos a poner cosas A vender Por tener un dinero Másicamente Muy buenas Mame Que tal Que tal Estás Ah no Tad esto Bueno venga Gracias por pasarte Romy como Quito ese cuadro Como sale En la pantalla Eh Davito Hola Pues no tengo ni idea De lo que estás hablando Con sufrimiento de Ark Pero todo bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto no lo voy a vender No, todavía no Vale Vamos a hacer que vendemos cosas A veces así Digamos algo Vale Pues tenemos que pagar Que fui con la niña Otro Y fue sufrido Madre mía Casi te mata O como Ah mira Sí Tienes razón Sergio Vende objetos Para la cantidad necesaria Vale Venga Vamos a poner este Oye Pues si nos dan 500 Manitas La creación fundamental Para subir Pero también Una forma Crea objetos 10 Fibra Mira Eso sí podemos hacerlo Y usa el metro Y ve a ver Otro subviviente Venga No puedo Bueno Pues entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos este Vamos a ver Otros Otras personillas Era el metro Sí Tu abuela Pues espérate Que tengo aquí Para darte Para darte No tengo madera Me falta el 4 de madera Qué buenos Mave De verdad Oye Al final Hemos acabado quinto Está bien No está mal Vale Vamos a irnos No podemos ir a ningún lado Porque no tenemos energía Y esas cosas Y si nos queremos ir aquí Nos dice Que no tenemos energía Que comprarla Y todo ese rollo Entonces Vale Pues hay que descartar Vale Dios Cómprenme algo Tío Por favor De verdad Vale Así que necesito 100 Pues no me va a dar Ni para uno Ni para otro A ver Dicen que si te mato Me dan puntitos Hace una pausa Vamos a comer vallita Bueno ya tenemos ya 25 Bueno Ahora me hago caquita A ver Venga ¿Se acuerdan Cuando me llevábamos Las motos ¿Qué recuerdos aquellos? ¡Ay! ¡Madera! ¡Madera! Coge la madera Hombre ¿Qué es gratis? De momento ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Toma Vale Para algo me servirá Y cogemos vallitas Porque No tenemos nada Que nos cubre Y estamos bastante mal Hay madera Hay madera Hay madera Bueno Mabe Muchas gracias por la sub De verdad Muchísimas gracias Si ganas el sorteo Te aviso Tanto a ti Como a Ani Que no están Que yo lo cuelgo Por Discord ¿Vale? Un besito Chao Espérate que me voy a curar No me fío yo De mis aquí Descuidos Vale 31 Vale Digamos que así va bien 40 Y no hemos recuperado Hemos recuperado No sé cómo lo he hecho Pero hemos recuperado ¿Qué va? ¿Qué barco? Yo voy poco a poco Poco a poco voy yo Va una cosa Después otra Así voy yo Encontramos aquí algo Interesante Ah ya sé cuál dice Ya sé cuál dice Vale Esto no viene de perla No me va a curar mucho Pero bueno Pero ya es algo Creo Que si cojo Los cinco de madera Que no sé cuánto llevo Por cierto Tres Podría hacerme Un hacha Y conseguir más ¿Verdad? Creo que sí Voy a intentar hacerme un hacha Vale No No Esto no es Esto Y vamos a intentar Coger toda la madera El pico en realidad ¿Para qué lo quiero? Para esto Pero es que en realidad No sé ¿De qué me vale? Si de momento Bueno A no ser que suba de negocio Y tal Ah Y puede haber desbloqueado Aquella misión Que desea recolecta Pero bueno Tarde No quería piedra No pasa nada Tengo toda la noche Para seguir jugando Que por cierto Me he dado cuenta Que es hasta las ocho Y ya se pasan los diez minutos de madre Pero bueno No pasa nada Llegamos a las y media A ver si conseguimos Por lo menos Que alguien me compre algo Y conseguimos los ochocientos Y a lo mejor Mira ochocientos Más Ah no Sigo como trescientos Con lo que consiga ahora Aquí y tal Pues entiendo yo Que no hará falta Que Valvega cree El este Creo No lo sé Valvega no lo sé Mira el Waznick Este ya se fue Lo del CD Que no sé Lo que es el CD A ver Vale por qué Parece que quitan más Pero en realidad Creo que al no tener Tanta vida Me da esa sensación No sé por qué No sé por qué Van a seguir Consiguiendo madera Porque yo entiendo Que nos van a pedir Un montón de madera Y demás materiales Claro Espérate aquí Este hombre Ha dejado algo Este material está lleno Vale Pues no sé Qué quitar Vaya por Dios Vale vamos a quitar Nos la jugamos Venga Así nos la jugamos Vamos a coger esto Mejor Tiene pinta De que parece Que te piden Más eso Que otra cosa Vale Bueno Tú no importa Vale Ya tenemos Dios mío Qué susto me ha dado Monkey Por Dios Monkey casi me ha dado Un infarto Por tu culpa Vale Ay Espérate Vamos a conseguir La madera Vale Ya dice que está lleno Pero No lo entiendo Si estoy consiguiendo madera Ah Pues estoy intentando Coger otras cosas A lo mejor Vale Hay más zombies Por aquí No lo sé Si a lo mejor Deberíamos matar Los animales Esto Pero pasa que no me cabe Alimentar Y ya más cosas Porque alimentarnos Solo De Vallas Por lo menos Vamos a hacernos Un filetillo No me da filetes Sí Y 13 No No, 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 no 3 Uy, pues no cogí esto Vale Como que a mí no me hace gracia Vale Y luego con 4 ya es suficiente Vamos a intentar conseguir Un árbol más A lo mejor Nada Paso A ver Dije que tenía que estar bastante tiempo Porque claro No sé cuánta energía Habré conseguido Ojo Vamos a conseguir 10 De energía Ya es algo Nada, vale Vamos a Darle su 5 Y ya tenemos ya Nivel 1 De negocio Perfecto Luego Siguiente cosa Que vamos a hacer Mirar la tienda A ver si alguien nos ha comprado Un arma caritativa ¡Hombre! ¡Nadie! Por favor No me digas Que alguien me compre Por favor Vale El almacenamiento Almacenamiento ¿Dónde era? Era aquí con este señor ¿Verdad? Aquí Vale Vamos a guardar Todas estas cosas Vale De momento Vamos a guardarlo todo Y esta también aquí Vale Bueno Espérate Dame esto Y vamos a cocinar Nuestra carne Porque Es verdad Que no tenemos Nada de comida Bueno Primero que nada Vamos a mirar Es que no pusimos ninguno Tío Bueno Para explorar Tres distritos Ya nos dan 150 Bueno Venga Vamos a ver ¿Cá? Aquí ¡Ay! ¡Me sale! Voy Sergio Voy Imagínate ahora No planteate Una película Tan 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 ¡Hola Sergio! ¡Hola! ¡Hola Sergio! ¿Cómo lo hacías Para agacharte? Ah vale ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo saludas? ¿Cómo saludas? ¡Hola! ¡Bien! ¡Jo! Voy a visitar tu casa ¿Vale? Mira Te voy a dar un like ¡Wow! Pero mira Has hecho una pedazo De casa Tío Pero mira Qué chula ¡Wow! Te habrá costado Un pastón Hacerla Porque me acuerdo Que eran un montón De tickets Mira qué chula La ha quedado Aquí estamos Comiendo sándwiches Me encanta Dos años Madre mía Pues es que te digo Pocos likes Veo yo aquí Porque te ha quedado Que te cagas Me gusta Mira cómo tiene la cocina Y todo aquí Mira qué chulo Sus premios Ay no me da paso para allá Qué guapo Tío Mira Está bañada y todo La voy a estrenar yo aquí Bañándome Mira tú qué confianza Vale Bañándome en casa de Sergio Y todo Qué chula Te ha quedado Te ha quedado súper bien De verdad que sí Qué guapa tío Ojalá yo algún día Pueda tener una casa Así tan chula Que seguro que yo tengo Cuatro Cuatro cuadraditos Y nada más Qué chula De verdad que sí Te ha quedado muy guay Sergio Me alegro que tengas Una pedazo de casa Que no haya merecido la pena Aquí voy a dormir un rato Vaya por Dios ¿Sólo puedo dormir en la posición o qué? Vaya por Dios Pues nada Pues nada Oye Pues aquí me voy Que no me ha contado Lo de visitarte Al parecer Creo que con el metro Tengo que desbloquear La parte de hogar Pues muchas gracias Por planteártelo De verdad Adiós Vale pues mira Me voy Chaito A ver ¿Por qué no me está contando tío? Después de ir A todos los distritos En busca De los tickets Que nos daban Todas las misiones Después de estar Más de 10 minutos Esperando para llegar A otra ubicación En la que poder recolectar Todos los materiales Que nos pedían Para seguir Ganando puntos Y ganar tickets Matando a otros zombies Y después De los otros 10 minutos Esperando Caminando Para llegar A casa A ver Antes que nada Tú te vas a tener que esperar Primero Muy importante Completamos Ya tenemos 885 En mis cálculos A veces A veces No fallan Ay Han comprado La puta mierda Toma ya Corre 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 Tenemos para hacer El clan No me lo creo ¿Dónde era? Aquí Sí La fe De Yuheum Crear clan Español Escribe el nombre Del clan Vamos a poner Romy Players ¿Por qué son Romy Players? No sé si me va a decir Pero no se puede Vamos a ponerle Por solicitud ¿Vale? Pues imagínate Se mete otro tío aquí Clancito Tuvimos fe Pues sí Gracias a su fe Y podemos Crear el clan Tío Dios mío O sea No me lo creo Gente Es que es la primera vez Que voy a crear un clan O sea Se los juro La anterior La crearon Otros participantes Del clan Porque yo no podía Llegar a los mil O sea Créanselo Para mí es una cosa Increíble Le damos Le damos Confirmamos Tu abuela Claro Es que Romy Players Ya existe Pero 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 Pueden ser Romy Players Guión bajo No sé No sé si lo va a aceptar Con el guión bajo Vamos a ver Tenemos Romy Players Guión bajo Es mucho mejor Que el de Romy Players Te tengo que dar de baja Por cierto A ese clan Para que lo pienso No No me lo puedo creer Tenemos Tenemos Clare 2.0 ¿Se puede cambiar el nombre? Bueno Lo intentamos Pero de todas formas Les digo Es porque está el otro clan Tengo que darle de baja Vale Hola señor Ya tenemos Clare No me lo creo Ya no hay que pagarte Puto Y la única integrante Soy yo Que todavía sigo vendiendo cositas Bueno no pasa nada Porque como Romy Players Guión bajo Tiene sentido Que sea Romy Players Guión bajo En realidad Si lo miran De ese punto de vista Tiene sentido Bien Qué chuli Bueno Ahora sí Que Podemos Cambiar Esto Va a estar pensando Porque no tengo Vale Es porque Tengo La Mierda Esta No Espérate Aquí Y Madera También Hay que pensar Las cosas Vale Y ahora Vamos a hacer Un banquito De trabajo Porque esto No ha aumentado Nada No vaya Es puta Mierda Vale Y aquí Tenemos Nuestro primer Banco De trabajo Que no sé Dónde Es Aquí Entiendo Vale Que prefieren Que es mejor Banco De carpintería O horno De fundición Que me Recomiendan Que haga Estamos empezando Ya el clan Madre mía Depende De que Depende De según Como se mire Todo depende Porque claro A ver Es la carpintería Vale Vale Y habrá que fabricarlo Ahora No entiendo Vale Perfecto 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 Vale Pues toma Diez Aquí Uno aquí Y el otro No sé No lo tengo Y diría que En almacenamiento Tengo más Diacho Pues vamos a guardar Todo esto Echado Esto no quiero guardar Pero vale Esto Esto Y dos de esto Necesitamos Ah y la mochila No pues espérate La mochila ¿Cuánto me pedía? Tres Mira ya habrá tiempo De farmear Aquí Las mochilas van Justitas Ahí que no me van a entrar Ahí que no me van a entrar ¿Qué no? Gracias Buah Vale Pues solo nos queda Ocho De fibra Y ya tendríamos Bueno Gente Hemos pasado De no tener nada A tener un clan Yo lo creí tan mal ¿No? Esto no se puede Organizar Bueno No pasa nada Vale Pues perfecto Ya está ¿Qué nos pides Para subir? Vale Seis Cuatro Tenemos Tenemos también de esto Pero no tenemos de esto Vale Perfecto gente Pues nada Pues ya saben En En el disco Pueden ir diciendo Si alguien Por lo que sea No tiene clan Está como yo Empezando lo que sea Y se quiere unir Vale Y les digo Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Suscríbete